Valparaíso con su encanto se ha sumido en la tragedia y su embrujo no remedia y su embrujo no remedia la herida que duele tanto la ceniza como un manto coloreó toda su faz porque un incendio voraz mostró pobreza y olvido tiene al puerto decaído pero Chile es algo más este es el Valparaíso que nos salen las postales de escalones desiguales de escalones desiguales que el abandono deshizo entre infierno y paraíso el paisaje se debate se vislumbra el disparate de realidades distantes y hoy hubo un hambre más cortante que una espada de combate a la hora de ayudar la cosa quedó bien clara el joven sacó la cara el joven sacó la cara y se puso a trabajar la realidad del lugar que en mi verso se retrate desnudo ha quedado el puerto de su magia de su hechizo pues lloraba el paraíso en un total desconcierto ha quedado al descubierto una autoridad incapaz que no supo hacer jamás lo que consiguió la gente un pueblo unido y valiente como ninguno quizás al fin para terminar la garganta se me anuda aunque no me cabe duda que lo vamos a lograr la garganta se me anuda que lo voy a ir y lo voy a quedar que lo voy a conseguir al fin paraIA la garganta se me anuda